Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder indefensa, de las normas de tránsito y de que no abusen las autoridades tampoco con los conductores de todo tipo de vehículos. Comenzamos con los titulares de las informaciones más importantes del día, hoy, martes, 13 de diciembre del 2016. Mediante decreto 212-142 de 2016. En Sanquil, mediante decreto prohibido el tránsito de motos desde las 11 y 30 de la noche. Hasta las 5 de la mañana, los viernes, sábado y domingo y festivo. En ese municipio, para evitar la accidentalidad que está ocurriendo, habrán multas e inmovilizaciones. En el barrio Alarcón, estas ratas fueron capturadas después de robar a una señora en la calle 28 con carrera 23. Iban en una moto, hicieron caer a la señora, pero la comunidad los atrapó y les dio su merecido. Faltó que les hubieran quemado la moto. Hace 8 días, mediante atraco, les fue hurtada una motocicleta de alto cilindraje a uno de los... En Bucaramanga, 6 motos cada día se roban en las 4 ciudades del área metropolitana. Una señora, madre, ofrece recompensas de 3 millones para quien entregue la moto y el rata que le robó la moto a su hijo. Este atracador con casco ya es reconocido, robó en el barrio Girardot, también robó en un restaurante frente al estadio. Aquí, cuando estaba cometiendo el hurto y salió corriendo con la práctica complicidad de los dueños del negocio, quienes no hacen nada. Tras un operativo entre tropas de la quinta brigada, el CTD de la Fiscalía y la Policía Nacional... Todo detenido, alias Rogelio y alias El Mono, sindicado de extorsionar y comercializar la coca a nombre del Ejército de Liberación Nacional ELN. Comerciantes y residentes de Cabecera, en la conocida calle... En Cuadrapicha, ya no se puede parquear en la calle porque las grúas y agentes de tránsito inmovilizarán vehículos y sancionarán a los conductores. El conductor de este carro se estrelló ayer en la noche en la carrera 21 con calle 55 en Bracho Autos. Abandonó el carro porque iba borracho y se metió en una residencia aledaña. Estos son los puntos peligrosos donde ocurre más la descentralidad según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Vean cómo esta ladrona con casco de moto roba blusas y otras prendas en un almacén de la carrera 33 en Cabecera, en Bucaramanga. En San Gil, en la vía San Gil y Charalá, accidente de tránsito dejó dos personas gravemente heridas por imprudencia de los conductores de las motos. Gracias a la labor realizada por parte del personal de guardia del Instituto... En San Gil, una mujer fue capturada con droga entre sus partes íntimas. Pretendía ingresarla para los jíbaros en la cárcel de San Gil. Llevaba metido este cosote entre sus genitales. Este sujeto se opone a una requisa de la policía y los que graban el video parece que fueran cómplices porque amedrentando a los policías con que lo están grabando y esconden armas, drogas de sus compilches que están siendo requisados por los policías. El cuarto departamento con más violencia sexual... ¡Qué vergüenza para los santandereanos! Este es el cuarto departamento con mayor violencia sexual en el país, especialmente violación de niñas. En la carrera 33 con calle 52, capturado el Veneco por solicitud del juzgado penal del Circuito de Conocimiento 26 de Bogotá por el delito de tentativa de homicidio. Y también les vamos a mostrar cómo un mototaxista abusó sexualmente de una mujer en compañía de otros tres compinches. Una mujer que se atrevió a tomar mototaxi, por eso no deben tomar mototaxi. Miren los peligros. El mototaxista la recogió. Otro mototaxista se le montó en la parte de atrás y la muchacha quedó en el medio. Tenía cuatro meses de embarazo. Se la llevaron para un sector de la vereda El Carrizal de Girón. La violaron. Le robaron la tablet de computador y el celular. Y además la dejaron tirada. La mujer está en el hospital de Girón porque otros dos mototaxistas también, al parecer, abusaron de ella. Vamos a mostrarles todas las informaciones del día después de la pausa comercial. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Pizzerías Goyo. 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 Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Porplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Porplaz. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. En Sanquil, en la capital de la provincia de Guarantina, han ocurrido muchos accidentes, especialmente por conductores de motocicletas que se han estrellado borrachos o que van con dos o tres pasajeros más de lo que va a vivir en una moto. Por esa razón, el alcalde de San Gil expidió un decreto en donde obliga a la policía de tránsito para que los motociclistas que sean sorprendidos después de las 11 y 30 de la noche y antes de las 5 de la mañana, les quiten la moto, les quiten su vehículo y lo sancionen, le pongan fuertes multas. Mediante decreto 112-142 de 2016, la Administración Municipal de San Gil restringe el tránsito de motocicletas en el municipio los días viernes, sábados, domingos y lunes festivos en el horario comprendido entre las 11 de la noche y las 5 y 30 de la madrugada. Esta medida busca disminuir la accidentalidad en el municipio, como se ha evidenciado durante los fines de semana anteriores, en los que se han aplicado la restricción. La invitación es a toda la comunidad para acatar la medida y evitar sanciones. El decreto tiene una restricción en el horario de las 11 de la noche a las 5 y 30 de la mañana, los días viernes, sábado, domingo y lunes festivos. Las multas están contempladas en el mismo decreto y las personas encargadas de dar cumplimiento al mismo es la Policía de Tránsito Nacional. Queremos evitar la accidentalidad en San Gil. Eso es lo que se acordó con el señor alcalde municipal y por eso se sacó el decreto municipal que empieza a regir desde hoy la prohibición y restricción de tránsito de motocicletas dentro del municipio de San Gil desde las 23 horas hasta las 05 y 30 de la mañana, viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Eso con el fin de evitar la accidentalidad y que de pronto familias angileñas vayan a pasar rato amargos por siniestrías de sus familiares. O Dios no lo quiera, hubo muerto. Eso es lo que queremos evitar. Hago un llamado a los angileños para que cumplamos las normas de tránsito. Seamos ejemplos de la normatividad, cultura ciudadana. El decreto igualmente contempla algunas excepciones para personas, siempre y cuando demuestren la necesidad del uso de la motocicleta en estos horarios. Así la Secretaría de Tránsito expedirá un permiso para evitar sanciones. El decreto contempla la expedición de permisos especiales, siempre y cuando los representantes legales de las empresas lleguen a la Secretaría de Tránsito un oficio donde se contemple el número de la placa, el conductor y el número de la cédula del conductor, para que puedan desplazar a desarrollar las funciones de sus cargos. El representante legal debe radicar un oficio en la Secretaría de Tránsito. El secretario de Tránsito del municipio de San Gil sobre la restricción que hay para motocicletas en ese municipio. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Este 23 de diciembre y el 13 de diciembre, perdón, y el 30 de diciembre va a haber una espectacular rifa de un carrito ancheta el 23 de diciembre en las instalaciones de los concesionarios Suzuki de la Carrera 27 con calle 52 o Avenida González Valencia y de Suzuki de la Carrera 15 con calle 24, Suzuki Mundo Cross. Te premia en Navidad con un carrito ancheta porque si usted compra repuestos de motocicletas, servicio técnico o motocicletas, a usted le dan dos boletas, le dan dos oportunidades de ganar. Viernes 23 de diciembre del 2016 en Carrito Ancheta. Y el premio mayor, que es la espectacular GSX-R125, la más superdotada de toda la Suzuki, dice que le regala por la compra de motocicletas, repuestos y servicio técnico. Suzuki le da dos oportunidades de ganar en este sorteo que se va a realizar el viernes 30 de diciembre del 2016 con el premio mayor de la Lotería de Santander. Vaya, compre la motocicleta, diga que van de parte de Impacto de José Velázquez. Saludos a los amigos de Zona Biker, mensajería y Zona Biker, cascos, llantas y accesorios. En la Carrera 21 con calle 41 en Bucaramanga, en donde usted puede comprar todo lo que dice aquí, que dice cascos, accesorios, venta de aceite, cambio, cambio de llantas, instalación, accesorios para motociclista. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Saludos para mis amigos que están en sintonía en este momento allá en Zona Biker. Saludos, motero. No se les olvide que Cámaras y Alarmas Lanzés le tiene a usted una espectacular cámara para que usted vigile su negocio en diciembre, que a usted no lo vayan a robar su vivienda tampoco, que usted lo pueda, pueda monitorear las cámaras y pueda ver desde donde esté con toda tranquilidad que su hogar está protegido, porque ni aún con los heladores están bien protegidos. Es mejor que usted tenga la evidencia, tenga la prueba en caso de que suceda algo y sepa quiénes lo robaron o con las cámaras o al menos ahuyente a los delincuentes. Tenemos gran variedad de productos que le ofrecen fácil instalación, bajos costos y mayor accesibilidad. Lancet, cámaras y alarmas. ¿Qué otros productos tiene Lancet, cámaras y alarmas? Pues tiene todo lo que es el zoom motorizado, que es un lente que puede ser ajustado remotamente, permitiendo la variación de la distancia focal y manteniendo el foco, mientras se regaliza el seguimiento de un objeto o de una persona dentro de la imagen. Por eso compre el Lancet, cámaras y alarmas, que queda en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso y en el centro comercial Gratamira, segundo piso. Seguimos en impacto. En el barrio Larcón, estas ratas inmundas habían robado ya varias personas y varias señoras, especialmente en el barrio Larcón. Las cogen del bolso, lo tiran, las hacen caer, pero resulta que en una de esas iban en la moto, los ratas jalaron y además, ¿qué fue lo que pasó? Los señores vecinos se dieron cuenta de que estos ratas estaban atracando y se habían robado una señora, los tumbaron de la moto, lástima que no les quemaron la moto, pero les dieron una golpiza para que aprendan. ¡Daténgalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera que la policía llegue! ¡Amárralo! ¡Un lato, un lato! ¡Un lato, un lato! ¡Un lato, un lato, un lato! ¡Un lato, un lato, un lato! ¡Un lato, un lato, un lato, un lato! ¡Cimba, demándelo! ¡Demándelo! 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 ¡Así, así! ¡Demándelo! ¿Qué tal la vieja sinvergüenza diciendo que no le peguen, no le peguen? ¿Qué tal que le pegaran una puñalada a ella o a uno de sus hijos? Ahí sí quería que le pegaran o no le pegaran. ¡No! Hay que darle duro a esos ratas miselables. Y yo no sé por qué no le quemaron la moto. Lo salvaron a estos ratas que hubiera llegado la policía. Lástima que no se le ve bien la cara, pero quedaron de mandarme bien la fotografía de este y otro rata que estaban robando en el barrio Alarcón. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No se les olvide que para esta Navidad Honda tiene obsequios especiales para ustedes. Tiene espectaculares descuentos en todas sus motocicletas. Honda, especialmente en la motocicleta Invita. 5 millones 990 mil pesos el precio de lista público con IVA. O sea, una moto muy barata, pero solo por esta Navidad. Aprovechen todos los puntos de Honda, como esta Dream Neo. 3 millones 590 mil. También en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, en San Gil, en Barranca Bermeja, en Florida Blanca, en Girón, en todas partes y en Supermotos de Santander Carrera 27 calle 36. ¿Qué otras motocicletas tenemos? Otras motocicletas especiales como la CBF 160F, que la versión estándar vale 6 millones 890 mil. Y por solo algo más de 500 mil pesos, aproximadamente 400 mil pesos, puede comprar la de lujo. La versión de lujo 7 millones 290 mil de la Honda Invita. Viene con disco trasero, además, la de versión de lujo, ¿no? Y vea el espectacular mofle que trae también. O sea, hay muchas facilidades para que usted quiera las motos en Honda. ¿Qué otras motos señoriteras también en Honda? La Honda Way 110, 4 millones 890 mil. Y con SOAD y matrícula gratis, además. Y está otra espectacular moto señoritera, que es la... ¿cuál es esa moto? No, 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 está la... bueno, está la CBF 125, que también es una moto espectacular, 5 millones 490 mil. Y aproveche de comprar moto antes de que se acabe el año, porque se acaba el año y el año entrante empieza a regir la reforma tributaria, donde las motos van a valer hasta un millón de pesos más, las motos de 250 centímetros hacia abajo. O sea, de 100 a 250 centímetros el gobierno le esclavó un impuesto del 8% más, 11% más, perdón, 8% de impuesto al consumo. Y tres puntos que le incrementan al IVA del 16 al 19%, quiere decir que eso van 11% más. O sea, aproveche los descuentos que le da Honda para que compre moto en esta Navidad antes de que empiece a elegir la reforma tributaria. En Bucaramanga seis motos cada día se están robando en las cuatro ciudades del área metropolitana. La gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Porque resulta que cuando usted va a la CIGINA a denunciar o a la fiscalía tiene que hacer una cola que le dura a usted hasta medio día, pierde medio día haciendo la denuncia. ¿Por qué la gente no denuncia? Porque a pesar de que usted le lleve las pruebas, resulta que le lleva video, le lleva la foto del rata, le lleva todo, y la fiscalía no actúa, se demora hasta tres años en ese proceso. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Esperar a que los llamen y les pagan el rescate a los ratas. Por eso es que usted no puede dar papaya y dejar la moto pagando porque los ratas están alborotados pidiendo rescate. Y además, cuando a usted los llamen los ratas, hágase el loco, demore y informe a Gaula para que capturen al rata en vergüenza. A usted no lo van a fregar, no le tengan miedo a los ratas porque los ratas son encaramapingos únicamente. Pero de que vayan a hacer algo nunca lo hacen. Eso yo me lo he dado cuenta porque yo los tengo mansitos también. A muchos ratas que han querido hacer vainas con los amigos, yo lo único que le digo a Gaula, Gaula, Gaula actúa y les da duro a esos sinvergüenzas. Como el caso de esta señora, le robaron la moto, le compró una moto al hijo, una Pulsar 200 NS. La moto se la compró y a los ocho días de haberla estrenado, el muchacho la dejó pagando, se la llevaron, le pidieron rescate de dos millones de pesos, negociaron el rescate en un millón quinientos mil pesos, la señora le dio el quinientos mil. Y le millón quinientos y se lo robaron los millón quinientos y la moto no se lo entregaron. Ahora la señora está dando tres millones de pesos para quien le entregue la moto. Hace ocho días, mediante atraco, le fue hurtada una motocicleta de alto cilindraje a uno de sus familiares. Por este hecho, la mujer había pagado a los delincuentes una recompensa de un millón quinientos mil pesos para recuperarla. Sin embargo, el vehículo no fue devuelto. Pidieron un millón quinientos, se entregó el millón quinientos, desgraciadamente se lo robaron también. Entonces, ¿qué pasa? Ya me enojé, porque se ha tratado de exerir el juego de estos señores que sí, tienen rescate por los cosas, perfecto, un millón quinientos, ¿qué hacen? Se roban el otro millón quinientos, eso es extorsión, más robo, más amenaza de asesinato. Ante esta situación, y cansada de no recibir respuesta de la autoridad, la mujer tomó la decisión de publicar en redes sociales la recompensa de tres millones de pesos para quien entregue al delincuente y recupere su vehículo. Tres millones de pesos, en efectivo, sin preguntar al que me lleve la moto y al publicado, a la policía. Yo no quiero que acorren al pedadito, no quiero que le hagan nada, porque yo no soy asesina, yo no soy de la misma calaña, sino que me lo llevan a la policía con la moto, ojo, con la moto. De acuerdo a informaciones de voceros de los gremios de motociclistas, diariamente son hurtadas en el área metropolitana de Bucaramanga entre tres y seis motocicletas. Mire, todos los días, en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, se están robando un promedio de seis motos. Las personas no denuncian, ¿por qué no denuncian? Porque a pesar de que usted le lleve las pruebas, los videos, y le diga la cara del rat y la placa de la moto, de donde le robaron el elemento al carro o a la moto, se la lleva a la fiscalía y los procesos demoran tres años. Según la mujer, hasta ahora, nadie ha llamado para dar detalles sobre la motocicleta hurtada y el delincuente que se la llevó. Los gremios de motociclistas que funcionan en la ciudad, le pidieron a la autoridad mayor agilidad frente a los procesos que se desarrollan por este tipo de hechos, robo de motocicletas. Está la información que tengo. Señor Pinilla, por esa espectacular información, y de verdad que estamos muy complacidos de que usted nos ayude bastante a los motociclistas con este tipo de noticias, porque son muy pocos los periodistas, lo mismo lo que hizo el periodista Howard León, los demás no nos colaboraron. Esa es la forma de presionar a las autoridades para que hagan algo, sobre todo que levanten los talleres de mecánica callejeros, que levanten los almacenes de mecánica de la Concordia, de la Cabinera Quebrada Seca entre 13 y 14. Ya van a haber operativos, porque es imposible que se sigan robando mucho. Bueno, la rata que le pegó el tiro al comerciante se llama Sebastián y vive en el barrio Nápoles, es más abajo del barrio La Feria, me dice una persona que se comunica con nosotros. La rata que le pegó el tiro al comerciante, el comerciante de calzado, en la nota que pasamos ayer se llama Sebastián y vive en el barrio Nápoles, más abajo del barrio La Feria. Bueno, así será. La perfumería es el sitio ideal para que usted compre, la perfumería de químicos y sabores, por supuesto, para que usted compre todo lo que tenga que ver con perfumes, para que no vaya a ninguna otra parte, no se deje robar, no se deje engañar. La perfumería tiene abiertos los domingos, junto al semáforo, en la calle 33, 26, 94, versiones de perfumes famosos, la perfumería de químicos y sabores. También no se le olvide que la perfumería de químicos y sabores abre los domingos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, calle 33, 26, 94, junto al semáforo. El tenderal público también los sábados, en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que usted adquiera los perfumes en esta Navidad. Seguimos en impacto. El mecánico, por supuesto, es un taller de lujo, un taller donde a usted no le cuesta más, no le cobran la entrada por tener el local limpio y la moto bien bonita. En la calle 21, 22, 45, le hacen el cambio, el mantenimiento, la revisión, todo lo que usted necesite, la reparación de la moto, la instalación de equipos, la estandereza de chasis. En el mecánico, mire el local tan bonito, bien hermoso, bien arreglado, limpio, que vale la pena entrar y usted deja la moto ahí, hermano, si usted está observando en el monitor o la moto como se la están arreglando, o en el segundo piso, entra, tiene Wi-Fi, usted puede ver los partidos de fútbol, puede ver los deportes, puede ver televisión, o simplemente puede trabajar en su computador o desde su celular, porque allí tiene Wi-Fi. Y el mecánico, en la calle 21, 22, 45, en San Francisco. Seguimos. En Bucaramanga, seis motos cada día se estaban robando, ya le dijimos, pero también en Bucaramanga, un atracador con casco, ya reconocido, robó en el barrio Girardot, ese robo que ustedes van a ver ahora fue en el barrio Girardot, y también había robado en un local en el estadio. Este es el rato cuando saca un revólver e intimida a un cliente que está con una camiseta amarilla en un restaurante con su familia, lo atracó, el delincuente atropella a un niño, vea que nadie hace nada, ni siquiera el empleado del negocio, el que va ahora, que van ustedes a ver ahí, o este señor que está de giricamisa, llaman a la policía o hacen algo, no sé, o intentan tumbar a este miserable y hacerle algo, pero yo de esos ratas no me dejo, hay que saber defenderse, hay que utilizar, primero neutralizarle el arma y después darle lo lindo a estos ratas con la misma arma para que aprendan. Ese tipo ya había robado en el barrio, al cerca del estadio también. Saludos para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, productor de televisión del canal Troc, estaba en este momento viendo el programa con su familia, con su mamita y su hermana, y Dios quiera que su novia ya se haya recuperado y esté en perfectas condiciones. A mil saludos para, desde aquí, desde este programa de televisión para una bella venezolana que está en Bucaramanga, para Génesis, que nos sintoniza, muchas gracias, en el barrio Antonio Santos Centro, muchas gracias por la sintonía. Saludamos también a otras personas, a Edgar Fernando Velázquez Pedrosa, mi sobrino, que está sintonizándonos en el barrio La Aurora, al doctor Iván Mustafá, director del fondo de adaptación, a don Luis Aurelio Prada, el ingeniero Luis Aurelio Prada, de los químicos y sabores, a la doctora Yanny Magrédes, de practicar la escuela de automovilismo, a Johan París, de Harley Davidson, a mi amigo Luis Humberto Jaime, y a Lulú, su esposa, que está en la sintonía, a Magalí Ramón, también saludamos a general William Ruiz Garzón, al periodista Edward Pinilla, al señor secretario de gobierno Ignacio Pérez Cadena, a Carlos Alberto Hernández Monqui, que también nos sintoniza, el profesor Miguel Reyes, de Muay Thai, que está en la sintonía, Ramón Contreras, en San Antonio del Táchira, y don David Notza, de Talavartería de Comuneros, en la carrera 19, con calle 31, al lado del parque Antonia Santos, del parque, perdón, ¿cómo se llama? Centenario, el hombre que es experto en arreglar monturas, silletería y todo, todo para el campo, para las labores agrícolas. Seguimos. En Yondó, departamento de Antioquia, alias Rogelio, y alias el mono presuntos integrantes del grupo terrorista del ELN, estaban cobrando extorsiones, comprando droga, y cobrando otro tipo de impuestos de guerra, dizque para la organización, pero fueron capturados por el ejército. Qué bien, coronel Cepeda. Tras un operativo entre tropas de la quinta brigada, al CTD de la Fiscalía y la Policía Nacional, se realizó la captura de dos personas, que se presume pertenecerían a una de las redes de apoyo del ELN. El procedimiento se desarrolló en la vereda El Paraíso, sector La Playa, del municipio de Yondó, Antioquia. Se logra la captura, de alias Rogelio y alias el mono, quienes al parecer, pertenecen al frente, Edgar Amílcar Grimaldo Varón, de la estructura terrorista del ELN. mencionados integrantes, se les indica de delitos como concierto para delinquir, cobros extorsivos, comercialización de pasta base de coca. Estos hombres, al parecer, serían los encargados de realizar cobros extorsivos, comercializar pasta base de coca y recolectar dineros producto de diferentes actividades ilícitas. Este importante resultado se traduce en que se debilita el sistema de amenaza terrorista ELN en sus finanzas para participar en actos terroristas y haciendo actos en contra de la población civil. Y los detenidos afrontarían cargos por los presuntos delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruin personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. cómprenle a Santander, cómprenle a Espoma Santander. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Aquí estamos llevándole a ustedes todo lo que tiene que ver con la información esta noche. Seguimos, continuamos porque tenemos bastante información que Dios quiera. Miren la información que apareció en Vanguardia Liberal. en Vanguardia Liberal y mañana les vamos a mostrar la noticia completa. Una muchacha en el barrio La Cumbre necesitaba trasladarse hasta Cañaveral. Tomó un mototaxi, fue atracada y violada por el mototaxista cuando en vez de ir para Cañaveral la llevaron para Provenza. Antes de llegar a Cañaveral se le subió uno de esos ratas, otro mototaxista encima. Dice que la denunciante le relató a las autoridades. Bueno, ahí más o menos le voy a relatar por encima. Lo cierto es que a las 7 y 40 de la noche la muchacha de 19 años y con 4 meses de embarazo ¿cómo le robaron las pertenencias a los mototaxistas? Pilas, cuando usted toma un mototaxi porque muchos están llegando de otra ciudad y son delincuentes. Uno de los delincuentes la violó dejándola abandonada en un paraje de la vereda Carrizal de Girón. Según dice la mujer, el lunes a las 7 y 40 de la noche se encontraba en el barrio La Cumbre de Florida Blanca y le pidió un mototaxi que la llevara hasta Cañaveral. Ya en Cañaveral la llevaron por el anillo vial se le montó uno de los sujetos atrás la echaron en el medio después otros sujetos le robaron la tablet y el computador y el celular se volaron en Provenza después cogieron por el anillo vial de Girón y la metieron a un paraje oscuro en la vereda San Antonio del Carrizal y la violaron. Por eso pilas porque cuando usted toma un mototaxi puede estar sujeto a un accidente yo veo muchos mototaxistas que con pasajeros y sin pasajeros hacen giros prohibidos se comen los semáforos imagínese usted qué peligro pilas no todos Carbonileña le tiene la cena navideña cómprela llame a estos números 315-434-88-21 o 316-453-03-46 y pida un pernil de cerdo una sobrebarriga rellena una pechuga rellena un lomo de cerdo relleno un lomo de relleno le chequen la salsa también los acompañamientos de esa cena navideña ensalada tropical torta de papa puré de papa también hay otros platos 315-434-88-21 es el teléfono al que deben llamar para que quieran la cena navideña seguimos cuadrapicha en ese sector ya no se puede transitar ¿por qué razón? porque las grúas de tránsito hoy hicieron su agosto se llevaron cualquier cantidad de motocicletas parqueadas en la calle se la dan a cuidar disque a un celador a un señor que cuida motos y no es celador es un señor que cuando se pone un bolillo y un chaleco y una vez cree que es que está cuidando motos y las personas se van confiadas lo que le dan de pagar al celador ¿por qué no lo pagan en el estacionamiento en el parqueadero? así evita que se las lleven o que se las roben hoy se quedaron sin moto y muchos van a tener que pasar la navidad sin moto porque algunos tienen partes las grúas estaban llenas en cuadrapicha hoy comerciantes y residentes de cabecera en la conocida calle cuadrapicha celebraron hoy la respuesta de las autoridades frente a la recuperación de la zona y eso va a permitir tranquilidad y retornar a este sector y darle el estatus verdadero que merece agentes de tránsito empezaron operativos en el lugar despejando la carrera 34 entre calles 48 y 49 de vehículos y motocicletas también personal de la electrificadora realizó una poda de los árboles del sector para dar mejor iluminación esto es algo que va a beneficiar no solo a comerciantes sino también a personas residentes el tema aquí es que cualquier acción que se tome debe ser continua no debe ser puntual sino debe ser continua en el tiempo para algunos este despeje les afecta en cuanto a la movilidad de vehículos por cierta parte nos complica pues las ventas ahorita en temporada pero por otro lado también descongestiona mucho la zona para clientes que caminan por acá y pasan a comprarnos pues por las viadas peatonales comerciantes formales esperan que estos controles se mantengan para tranquilidad de quienes trabajan y viven en el sector seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Honda le ayuda para que usted compre su moto en esta navidad y además evite que a usted del año entrante le cobre el impuesto al consumo porque es lo que da el gobierno nacional en la reforma tributaria que las motos de 250 hacia abajo van a tener que pagar un impuesto altísimo 11% más de impuesto 3% más de impuesto de IVA y 8% de impuesto al consumo increíble para que adquiera estas espectaculares motocicletas como le parece esta Honda CB 160F 7 millones 290 mil tiene freno de disco trasero y la versión estándar tiene freno de no más de tambor o que usted adquiera esta otra motocicleta la Way la Honda Way 4 millones 890 mil una moto señoritera rápida poderosa bueno y usted sabe que las motos Honda son las que prácticamente no tienen mucho mantenimiento que otras motocicletas tienen en este descuento que tiene Honda Supermotos de Santander en la calle 36 con carrera 27 en Piedecuesta en Girón en Lebrica en Puerto Wilches en Barranca Bermeja pues tiene la espectacular 125 5 millones 490 mil pesos o tiene la Dream Neo que es otra motocicleta 3 millones 590 mil es una moto si hace 160 kilómetros por galón mejor dicho esa moto andas con el olor de la gasolina Supermotos de Santander ya saben a continuación miremos como este borracho se estrelló en la carrera 21 con calle 55 venía por la 21 le quedó grande se le dio sueño y se le borrachó el carro también y se fue contra la fachada de Bracho Autos ahí por por las residencias está el de camisa blanca el tipo estrelló el carro y como iba tan borracho antes de que llegara la policía de tránsito le hiciera la colemia y le metieran la multa de 28 millones de pesos pues el tipo se fue y se escondió en una residencia cercana ya nadie lo podía sacar y dejó el carro abandonado IPR 977 ese carro lo dejó ahí tirado en toda la esquina de la carrera de Ventina con calle 55 escuchemos lo que dice las personas que denunciaron el caso bueno se le ahí voltearon la cámara el man tiene camisa blanca con jean man va harto en el carro se tiró todos los carros véanlos se chévere primero que se chévere y el carro es nuevo así que está con seguro y el problema es que esto queda abierto ahí abajo el man va a bajar con el carro pero borracho bueno esto ocurrió en la carrera 21 con calle 55 en Bucaramanga ahí también cerca está la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaza en la calle 48 con carrera 18 que encuentran todos los accesorios para motociclista cascos chalecos chalecos narijeras mallas o pulpos chalecos protecciones espejos cascos que más tiene allá en Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos pues todos los elementos de protección para usted y para su motocicleta Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos para que en esta navidad adquiera todo lo que usted necesita para usted y para su motocicleta vean como en la dirección de tránsito de Bucaramanga muestra cuáles son los lugares más peligrosos que hay en Bucaramanga los cruces por qué razón qué dicen seguimos en impacto defensor de la familia del transporte no se les olvide que el etelía de peluquería es donde usted señora quiere un tinte de color bonito el cabello o señora usted quiere que le arreglen el cabello también vaya a la etelía de peluquería donde le hacen cambio de imagen y las últimas técnicas en color la señora Amparo o si usted quiere que le arreglen las uñas también y lo que quiera lo que necesite carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera 6437525 letaria de peluquería donde está la señora Soiré y la señora Ingrid quienes se hacen asesoría de imagen y las últimas técnicas en color kit de arreglo para la novia para el grado en esta navidad manicure, pedicure decoración de uñas extensiones y demás todo en la etelía de peluquería Suzuki Motos le da la oportunidad de que usted adquiera la motocicleta y además de que si compra los repuestos si compra la moto o si compra el servicio técnico allá para que le arreglen la moto Suzuki pues a usted lo premian el viernes 23 de septiembre usted puede ganarse este espectacular carrito ancheta con un mercado de más de 3 millones de pesos en las instalaciones del concesionario será el sorteo el viernes 23 de septiembre para que usted lleve algo en la navidad para su casa por eso cuando usted compra repuestos motos o servicio técnico en Suzuki de la carrera 15 con calle 24 o de la carrera 27 con 52 o avenida González Valencia a usted le dan dos boletas se puede ganar este carrito o que otra cosa se puede ganar esta espectacular motocicleta Suzuki GSX-R para la compra de motocicletas repuestos y servicio técnico dos oportunidades de ganar y el sorteo de esta moto será el viernes 30 de diciembre con el premio mayor de la lotería de Santander Suzuki Way of Life te da más seguimos en impacto el día del fútbol santandereano nuestro amigo Orlando Morales Pocheche ya definió la programación del partido de las estrellas que será el jueves 29 de septiembre con el tradicional todos los años nuestro amigo celebra el día del fútbol santandereano el partido de las estrellas que se realizará en la cancha Marte para reunir a toda la familia del fútbol santandereano me gusta como van los papás las esposas los niños los llevan bueno que rico para que sigamos apreciando el fútbol santandereano ¿cuál es la programación? a las 1 y 15 de la tarde juegan los ingenieros contratistas de Santander contra empas y ingenieros a las 2 y 30 juegan los personajes del año entre los que está incluido el gobernador y el alcalde y los políticos contra los periodistas de la cor y a las 4 de la tarde los esbúcaros blancos juegan contra los esbúcaros negros y a las 5 de la tarde los esbúcaros activos y los búcaros no activos de la B por eso es importante que usted apoye lo que hace mi amigo Orlando Morales Silva Pocheche el día de fútbol santandereano en la cancha martes este 29 de diciembre desde la 1 y 30 de la tarde estos son los tipos o las viejas que van a robar en los almacenes tengan cuidado especialmente las empleadas se hacen que entran con una bolsita como esta rata que entra con un casco de una moto se hace que mira prendas que mira prendas que mira blusas mira que no la estén mirando que las empleadas en la espalda baja una blusa mira que nadie la esté mirando la dobla se hace la loca la mira mientras la muchacha está mirando para afuera ella da la vuelta y la mete dentro del casco y sale y se va y ladrona mostrémosle la cara a la ladrona otra vez y usted sosténgame otra vez nuevamente la imagen repítamela por favor a ver donde ella mira hacia este lado cuando gira cuando se roba y da la vuelta cuando da la vuelta ponchémosle la cara no es que es lástima que la imagen es muy borrosa y está en contraluz bueno ahí se ve la cara de la rata esta es una muchacha ladrona para que si usted la identifica sepa que no puede darle papaya a estos ratas miserables ¿cómo es posible que también usted no pueda comprar un colchón no pueda estrenar este año pues estrene un colchón ¿por qué? porque espuma santander a usted le da el 50% de descuento si compra el colchón en espuma santander en la calle 36 con carrera 25 en la calle 36 con carrera 24 en el centro comercial en cabecera en la carrera kilómetro perdón en la carrera 35 con calle 48 en toda la esquina o en el centro comercial la florida local 315 espuma santander 50% de descuento en todos los productos renueve renueve en espuma santander le dan toda la oportunidad seguimos en la vía San Gil Charalá han ocurrido todos los días y todas las semanas accidentes de tránsito hay muchos motociclistas irresponsables que como hay unas vías rectas pero la vía es recta pero resulta que las curvas no tienen pedaltes y cuando marcan una curva van a templar al otro lado o van a caer contra un carro que viene en contravía en diferentes vías del municipio y la provincia de Guanentá se presentaron accidentes de tránsito dejando como saldo varios lesionados uno de los hechos ocurrió siendo aproximadamente las 5 y 20 de la tarde del pasado viernes 9 de diciembre en el kilómetro 6 de la vía San Gil Charalá el hecho dejó dos personas con lesiones de consideración según manifestaron algunos testigos el accidente sucedió cuando dos personas se movilizaban en una motocicleta Suzuki GS 125 en sentido Valle de San José San Gil y al parecer en una semicurva el conductor perdió el control de la moto cayendo sobre el pavimento al lugar hicieron presencia personal del hospital de Charalá quienes trasladaron en ambulancia a uno de los lesionados el cual presentó trauma cráneocefálico severo laceraciones y politraumatismos de igual manera al llamado de emergencia acudieron unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil los cuales atendieron y trasladaron en ambulancia a otro hombre quien sufrió fractura con exposición ósea en tobillo izquierdo laceraciones y politraumatismos los lesionados fueron llevados a la clínica Santa Cruz de la Loma por otro lado un cierre total de la vía San Gil Bucaramanga por accidente en el sector El Hubo kilómetro 15 se presentó el pasado sábado 10 de diciembre allí un motociclista se movilizaba en una moto Suzuki de placas QUM55B en sentido Bucaramanga San Gil presuntamente invadió el carril chocando con un tractocamión que transitaba en sentido contrario el hecho dejó dos personas con fracturas en miembros inferiores y superiores otro hecho sucedió en la madrugada del domingo 11 de diciembre sobre la vía nacional inmediaciones a la plaza de ferias de San Gil allí dos motocicletas colisionaron de frente dejando como saldo tres personas heridas sin mayor gravedad siendo atendidos por unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil nosotros realmente con lo que concierne a la seguridad humana tenemos un parte positivo más sin embargo un incidente que se presentó en el fin de semana en la vía San Gil Socorro en inmediaciones de la plaza de ferias colisionaron dos motociclistas en este accidente resultaron lesionados tres personas los dos conductores y un acompañante el domingo en horas de la madrugada se presentó un accidente en el sector del terminal donde dos motocicletas colisionaron al parecer uno de los conductores de una de estas motocicletas iba en estado de embriaguez se le realizó el examen como tal el cual dio positivo se realizó inmediatamente la inmovilización de las dos motocicletas las cuales estaban infringiendo el decreto de la alcaldía al mismo tiempo una de esas motos iba en contravía y pues obviamente también se realiza la diligencia ante médicos por parte de los dos de los bomberos que recogieron los heridos finalmente hacia las 5 y 30 de la tarde del pasado domingo 10 de diciembre sobre la vía San Gil Barichara entrada al sector de Ciudadela de la ciudad de la del Fonse un ciclista resultó lesionado cuando perdió el control de su vehículo cayendo aparatosamente en el pavimento y sufriendo varias lesiones pasadas las 5 y 30 minutos de la tarde en la vía de San Gil Barichara esta persona se desplaza en sentido Barichara-San Gil en la entrada a la ciudad de la del Fonse barrio Cobi pierde el control de su bicicleta estrellándose contra el pavimento este ciudadano sufre una fractura en nuestras extremidades inferiores es auxiliado por nuestras unidades del cuerpo de bomberos y llevadores de la vía de San Gil ¡Fuimos! ¡Fuimos! En la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado pizzerías Goyo te esperamos en pizzerías Goyo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en pizzerías Goyo la especialidad de la casa es la choripizza la choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en pizzerías Goyo For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprele a Espobo a Santander Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta Seguimos en impacto Defensor de la familia del transporte Saludo motero para todos nuestros amigos que están en la sintonía Don Martín Abril Bernal la bella sobrina de Don Martín y Alejandra Sandoval la reportera de Noticias Caracol que la mandaron a cubrir todo el cierre de frontera y el impedimento de paso de billetes increíble que brutalidades En Sanquil capturaron a una mujer que se metió tremendo paquete dentro de sus cositas allá para meterla a la cárcel llevar droga a la cárcel no iba a hacerle a visita sino a llevar vicio Gracias a la labor realizada por parte del personal de guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario de Sanquil se logró la captura de una mujer natural de Bucaramanga la cual pretendía ingresar al establecimiento de mediana seguridad alrededor de 151 gramos de cocaína camufladas en sus partes íntimas Fin de semana se realizaron las actividades operativas y preventivas por parte de las unidades adscritas a la policía de vigilancia del municipio de San Gil de igual forma también la unidad Sijin realizó sus actividades preventivas y suacidas entre las cuales se realizó por parte de ellos una captura en la cárcel del municipio de San Gil el día de ayer en horas de visita donde una persona mayor de 27 años trató de ingresar al establecimiento penitenciario unas sustancias al parecer base de coca y marihuana con un peso aproximado de más de 160 gramos dentro de sus partes íntimas fue detectada dentro del centro penitenciario y inmediatamente las unidades de Sijin realizaron la captura y en este momento está siendo puesta a disposición de autoridad competente según las autoridades se pudo establecer que la capturada es esposa de un interno recluido en la cárcel de San Gil en este momento se investiga el destino que tenía esta droga la cual en los patios del establecimiento puede estar comercializándose en más de 2 millones de pesos la mujer fue dejada a disposición de la fiscalía séptima seccional de San Gil por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes que bruta esa vieja definitivamente muy bruta el marido en la cárcel en vez de quedarse cuidando a los hijos se pone a llevar droga así son los ratas como todos ahora que mal pobres niños esos niños más adelante van a ser mínimo delincuentes también que tristeza con esos papás que no piensan por eso esta sociedad está todos los días peor usted cuando lleva la moto a un sitio usted no la quiere llevar al tierrero no la quiere llevar a que se la reparen en la calle que vergüenza yo he visto muchas amigas y muchos amigos y que se la dan de finos con la moto que se la reparen en la calle cuidado yo la llevo siempre a talleres en locales comerciales y usted por qué no la lleva a un local bonito como en la calle 21 22, 93, 45 perdón el mecánico en el sector de San Francisco bajando por la calle 21 a mitad de cuadra a mano derecha frente al supermercado justo y bueno ahí está el mecánico donde a usted le hacen la reparación de la moto dos y cuatro tiempo el cambio de aceite también le hacen mantenimiento preventivo la enderezada de chasis la sincronización de la moto o la revisión antes de que usted la lleve revisión técnico mecánica para que no esté pasando ni mucho gasolina ni mucho aire o que tenga bien los frenos tenga bien las luces y a usted no le rechacen no pierda la ida y no pierda el pago en el mecánico usted puede ver en el segundo piso esa espectacular sala en donde usted tranquilamente puede conectarse al wifi y puede ver televisión ahí está frente a justo y bueno el mecánico en San Francisco calle 21 a 22 45 en el sector del calzado de Bucaramanga este sujeto se opuso a una requisa los policías lo requirieron y están en la obligación los policías de requisar y uno como ciudadano está en la obligación de que lo requisen también y de dejar el procedimiento ah no este se la dio de muy arrecho ¿por qué? porque mínimo tenía un arma mínimo tenía algún paquete de droga y no permitía que lo requisaran tal vez botó el arma dentro del matorral y las viejas que graban los vecinos que graban en vez de ser colaboradores con la comunidad se ponen a amenazar a los policías de que los están grabando de que están todos grabados pues el muchacho se opone a que lo requisen si les hace fuerza con los policías pues los policías tienen que movilizarlo y de buenas porque los policías no tienen un taser pero mínimo algo votó algo votó al piso votó droga votó algo de todas maneras si ve que el que está grabando con el celular mira a ver que votó allá debajo de las matas para recogerlo y que los policías no encuentren y no puedan judicializar que tristeza que en este país estamos llenos de delincuentes y gente que es cómplice de los delincuentes porque ay pobrecito no le pegue al rata no le pegue a este como decía la vieja que está defendiendo al rata que tumbó a otra señora ya miserables bueno seguimos consultorio odontológico familia usted puede llevar su carita su boquita para que se la revisen y este año no tenga dolores de mueble y el año entrante tampoco que le revisen las caries que le arreglen el diente a su papá o usted o a su abuelito a que le hagan las prótesis fijas o removibles usted puede llamar y pedir la cita decir que es de parte de impacto 670-2594 doctor edison león consultorio odontológico familia en la calle 51 diagonal a la iglesia del perpetuo socorro en bucaramanga antes de irnos vamos a mostrarles a ustedes otra información que tiene que ver con la vergüenza que el departamento de santander ocupa el cuarto lugar entre todos los departamentos como uno en donde más delitos suceden contra las mujeres violaciones y aberraciones sexuales que tristeza el cuarto departamento con más violencia sexual así lo referencia al instituto nacional de salud al hablar de santander que entre enero y noviembre de este 2016 ha presentado 1077 casos de violencia de tipo sexual la mayoría personas que no llegan a los 19 años totalmente tengo que decirlo somos el cuarto país en el tema de violencia sexual de 1200 casos reportados en lo que va corrido del año esto genera un buen número mensual de casos lo preocupante es que la Secretaría de Salud reporta que estos casos en su gran mayoría ocurren en el núcleo familiar o por personas que se han ganado la confianza de las víctimas damos a todos los gerentes de hospitales a los secretarios de salud municipales a trabajar estrategias que no permitan que esto suceda la violencia de género sigue cobrando víctimas en el departamento pues son 6177 casos que se han reportado hasta noviembre miremos también los síntomas que presenta un niño que es abusado un niño que se vuelve introvertido un niño que llora mucho un niño que siente dolor muchas veces en sus partes genitales entonces eso nos ayuda que no quiere ir al colegio que no quiere salir que no quiere estar en contacto con personas adultas un grupo de mujeres protestó en la gobernación de Santander manifestando que en muchas ocasiones el asesinato a una mujer termina siendo un homicidio y no un feminicidio como ellas lo interpretan afectando los derechos a la verdad a la justicia a la reparación los derechos a una vida libre de violencias que tenemos todas las mujeres con estas preocupantes cifras que no sientan bien al departamento la Secretaría de Salud hizo un llamado a la denuncia pues en ocasiones una advertencia puede salvar muchas vidas así es así es es importante hacer eso cuando usted vaya a comprar los regalos de navidad el calzado de las confesiones yo los invito a que vayan aquí a San Andresito Centro porque en San Andresito Centro en esta navidad hay promociones hay descuentos en licores en todo en San Andresito Centro San Andresito Centro mes de ferias con grandes descuentos calzado perfumería ropa electrodomésticos y mucho más fácil parqueo comodidad alta seguridad San Andresito Centro el centro de sus compras San Andresito Centro donde usted puede ir a comprar puede ir a hacer las compras uy que pasó de sus regalos para esta navidad ¿no? si hemos Andresito Desventón al centro comercial San Andresito Centro mes de ferias con grandes descuentos calzado perfumería ropa electrodomésticos y mucho más fácil parqueo comodidad alta seguridad San Andresito Centro el centro de sus compras bueno en el centro de Ucarabanga no fue pero si fue en cabecera en donde un sujeto aquí llamaron el Beneco resulta que estaba en Bogotá en Bogotá lo contrataron para que matara a alguien tenía el delito de tentativa de homicidio aquí cuando lo requirieron en Ucarabanga estaba limpiando vidrios en la carrera 33 con calle 52 se identificó con una cédula venezolana pero cuando se dieron cuenta el tipo tenía cédula colombiana también le buscaron los antecedentes y ahí le apareció y para la cana de una vez este es el sujeto que se identificó con una cédula venezolana estaba en la carrera 33 ganándose la vida como un limpiadirio inocente pero resulta que tenía un requerimiento por parte de un juzgado en la ciudad de Bogotá quien los indicaba de delito de tentativa de homicidio por eso fue capturado adelantemos y veamos qué es lo que dice el coronel Harold Incapié y la policía metropolitana de Bucaramanga sobre esto Claudio Ercardona la policía metropolitana de Bucaramanga a través del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y mediante el control que se realizan en los semáforos a todas estas personas que limpian vidrios que ejercen malabares en estos semáforos se están recogiendo se le están solicitando antecedentes en uno de estos ejercicios un joven de 28 años de edad que se identifica con una cédula venezolana inicialmente se traslada a Migración Colombia donde no le aparece ningún antecedente pero allí logramos verificar que tiene una doble nacionalidad colombiana igualmente donde se le solicitan los antecedentes por la nacionalidad colombiana y le aparece una orden de captura por el delito de homicidio en el grado de tentativa el cual ya tenía una pena por cumplir de 18 años de cárcel bueno 18 años de prisión señoras y señores un placer haber estado con ustedes que Dios me los bendiga que tengan una feliz noche y el baroquique saludo motero dos al pecho y uno arriba aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira